Música Que borracita, aquí andamos otra vez, bienvenidos al garaje, bienvenidos a la mecánica Otra vez, otro día de fierros, y bueno pues como vieron en el título, hoy voy a estar haciendo horsepower Ya tengo otros videos acerca de eso, pero yo sé que muchos de ustedes se han estado uniendo al canal poco a poco Ahora entonces, pues les muestro Bueno, entonces esta es la araña para, de mi 302 Entonces, como pueden ver, de este lado está stuck, y de este lado está, pues ya porteado Como pueden ver, el hoyo del, donde entra el aire está bastante más grande Bueno, más o menos, a comparación del otro lado Como pueden ver, toda tiene ahí bastante carnecita a los lados Bueno, y que se necesita, bueno, las herramientas son muy básicas Como les digo, en mi caso, pues una especie de esmeril Obviamente no necesitan este esmeril de 500 dólares, ¿verdad? Junto con la fresa, digamos, esta es una fresa de aluminio Tienen diferentes nombres, ¿no? Hay fresa, esmeril, ¿de qué otro lo he oído? Cortadora, la verdad no sabría decirles Pero pues aquí está más o menos, puedo dejar el link en la descripción No son caros, son solamente baratos Digamos, esta es para aluminio, hay para metal Como les digo, no tienen que comprar una herramienta de 500 dólares como esta Se puede una más o menos como esta Esta de todos modos es un poquito más cara Ya que es de una marca más o menos reconocida Pero con esta fue con la que empecé Pero se pueden conseguir en Amazon hasta por 25, 30 dólares O quizá la puedan buscar usada Ya sea en Offer App o Facebook, Marketplace Son solamente, les pueden encontrar hasta por 10 baros, 10 dólares En otros países como México, Argentina, pues no sabría decirles Como les digo, tienen variedad de nombres, variedad de tipos Entonces, la verdad, me dificulta un poquito decir para todos Pero eso es lo que yo uso, ¿verdad? Ya que pues para mí es accesible Lo hago muy seguido Entonces, es por eso que este, por esta Tiene muy buena garantía y eso Pero como les digo, al 500 baros Y es, viene esta con dos baterías Pero como les digo, no es necesidad Igual, esta uso la misma marca Snap-on También no son baratas Lo que es la fresa Pero como les digo Voy a dejar un link en la descripción Para que se den una idea De que se pueden conseguir sumamente baratos Ya sea ID o Amazon Y bien, pues yo sé que cada uno tiene su propio punto de vista Hay opiniones de todo tipo Especialmente hoy en el internet Se encuentra todo tipo de información Y de cosas que Acerca de cómo portear Pero bueno Yo lo quiero hacer De la forma más básica ¿Verdad? Sin ser tan técnico Y que le pueda funcionar A la mayoría de ustedes ¿Verdad? Entonces, el error El primer error está en pensar Que al portear al máximo Se gana poder No Se gana poder Cuando se tienen ya Digamos, partes adheridas Como en este caso Que se aumentó Digamos, el tamaño del pistón Se aumentó el árbol de levas Se aumentaron las válvulas El canal de la cabeza Resortes Y carburador Entonces El agregar un tamaño extra Al conducto Del aire Pues ayuda Al nuevo motor O al nuevo cera ¿Verdad? He visto muchas personas Cometer este error De portear Digamos, un motor ya usado Con cientos tantos miles De kilómetros O millas Y creen que les va a dar un resultado Y resulta que fue Contradictorio Ahora ¿Por qué es contradictorio a veces? Bueno Al aumentar El volumen del aire Se reduce la velocidad ¿Verdad? Que es de lo que voy a estar hablando En el video que sigue ¿Verdad? En este video no alcancé a hacerlo Porque bueno Estoy porteando Una vez ya lo tenga porteado Voy a hacer un video Con diferentes arañas Y la diferencia entre Pues que es el volumen Y la velocidad Y todo eso Pero pues Como les digo Para no hacerla tan larga ¿No? Entonces La velocidad Da torque El volumen Da caballos Entonces Cuando se modifica El tamaño del motor O el pistón La cámara de combustión Bueno Pues se necesita Volumen ¿Verdad? Cuando no se ha modificado Nada de eso Necesita Velocidad ¿Verdad? Que ese es el setup Que traen de fábrica ¿Verdad? Ahora Hay otro caso muy diferente Pero no quiero hablar de eso ahorita Porque No tengo un ejemplo Pero digamos Cuando se usa un super cargador O un turbo Bueno Y la historia es totalmente distinta ¿Verdad? Entonces Para eso Si puedes portear al máximo O sea El setup sería muy diferente Estoy hablando de un Natural aspirin ¿Verdad? Vamos a hablar un V8X Un 318 Un 360 Chrysler 454 350 Chevrolet 302 351 Ford 460 Que es lo que normalmente En su mayoría La gente modifica O trae en sus carros El famoso LS O LM El T ¿Verdad? Todos esos motores modernos V8s de Chevrolet ¿Verdad? Entonces Digamos Como en mi caso De hoy Solamente estoy haciendo Port Para hacer Match Al gasket ¿Verdad? O sea Que la cabeza Y la araña Estén del mismo tamaño Que el empaque Esa es la forma Más fácil De portear ¿Verdad? Pero como les digo Este empaque Ya Bueno No es el Original Este empaque Ya es para Una cabeza Una araña Más grande Estos empaques No son Digamos Si compras El normal De 302 A ver Dejen ver A ver si tengo Uno por aquí ¿Verdad? Si compras El normal De 302 Los ports Son más pequeños ¿Verdad? Por aquí tengo uno Este es un empaque Normal De un Mustang Como pueden ver El hueco Del intake Es más pequeño A mi otro gasket Este es el 1250 De Felpro Entonces Eso pues ya hace Una diferencia Como pueden ver Está un poquito Más Más grande El nuevo Que el Que el original Es cualquier cosa ¿Verdad? No es la gran diferencia Pero ya en volumen Pues aumenta Si pueden ver Ahí la diferencia De tamaño En el port ¿Verdad? Ahora Si no tienen acceso A un empaque Como ese Bueno pues se puede cortar Obviamente Pero para que nada más Se den una idea Entonces El tener El libre acceso Entre la cabeza Y el intake Es lo más ideal ¿Verdad? No importa cuánto Cuánto se rompa Lo más ideal Si no se va a romper mucho Nomás se está planeando ¿Verdad? Bueno Eso es lo más ideal ¿Verdad? Entonces como les digo Voy a estar dando Lo básico Básico Les digo No quiero hacer Algo muy técnico Que luego se me aburre Entonces les voy a mostrar Otra cosa En la araña Voy a voltear la cámara Como pueden ver En mi caso de la araña Esta parte De la entrada De la cabeza Está más angosta Que el canal Aquí lo se ve Es el perfecto ejemplo Bueno entonces No necesito Portear todo esto Nada menos La pura entrada Para que haga match O lo más posible Con esto Otro ¿Verdad? Entonces por eso Que aquí se ve Nada más Lo que es la entrada Al portear la entrada Se ve más o menos Que hace match Con la parte de adentro Con lo que es el canal Entonces eso es lo único Que estamos buscando Tampoco no me voy a ir loco ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi cera No está tan Tan loco ¿Verdad? Mi compresión No es tan alta Mis pistones No son tan grandes Mi cámara de combustión Mi compresión ¿Verdad? Entonces Pues sí Eso es todo Y bueno Pues como les digo Eso es lo más básico Que puedo hacer En cuestión de Porte ¿Verdad? Ahora Esto es como les digo Para un V8 Común Los que hacen Cuatro cilindros Tuners ¿Verdad? Como imports Todo eso La cuestión quizás sea diferente ¿Verdad? Pero como les digo No quiero hablar del tema Para no confundir Y pues tampoco No tengo un ejemplo Aquí para dar ¿Verdad? Pero eso es lo más básico Como les digo He tenido casos Muchos Hay gente que me ha contactado Preguntándome acerca del tema Es porque dicen ¿Por qué después que porté El carro quedó peor? Es por esa razón Aumentaron el volumen del aire Con la compresión muy baja Y perdió torque Entonces Normalmente cuando se hacen Modificaciones como esas Se tienen que modificar Tanto el diferencial de atrás El peso del carro Y la dimensión del motor O sea Se tienen que ver Todas esas cosas Un 4.54 Hace mucho más torque Que un 3.50 O un 4.60 Hace más torque Que un 3.02 Un 3.51 Tiene más torque Que un 3.02 Entonces 3.51 Cuadras Cima de 4 Que hace 60 Que la dimensión es más grande Se puede aumentar Un poquito Digamos El volumen Ya que tienen La dimensión Para compensar La pérdida de torque Espero que no No haya confundido Motores pequeños Como el 3.02 No tanto Entonces Queremos que se quede La velocidad Queremos que tenga Volumen Velocidad Y también son motores De más alto Revolución Revoluciones Pueden revolucionar Hasta 7.000 7.500 Sin ningún problema En stack Hay gente que les va a decir Que no Pero es algo que yo he hecho Por años Y pues a mí me ha funcionado También les van a decir Que después de 500 caballos Un 3.02 Se parte a la mitad Que es erróneo Yo he visto muchos 3.02 Con más de 500 caballos Y nunca he visto uno Que se parte a la mitad Que se parte a la mitad Sí Es un punto débil De un 3.02 Pero es Digamos casos Muy extremos Y muy raros Como les digo yo Personalmente Nunca he visto uno Que yo O sea Diga Oh El carro de fulano Se partió a la mitad Porque jugó una rancón No Yo nunca lo he visto Y he estado en el tema Por los últimos 18 años Con el tema de 5.0 3.02 Winsor ¿Verdad? Como les digo Eso es todo Eso es lo básico En cuestión de porting Espero que a alguno De ustedes Les haya gustado Como les digo No tienen que irse loco Con tal de que haga match Entre la cabeza Y el intake Es lo más esencial A veces cortar mucho O cortar de menos También no hace La gran diferencia Son 2.5 caballos Aquí y allá ¿Verdad? Ya que los canales Tienen diferentes longitudes Como pueden ver En este Voy a voltear la cámara Otra vez Como pueden ver La longitud de este Es más larga Que la de este ¿Verdad? Como pueden ver Está más corto Entonces obviamente Va a haber cambios Que no se puede hacer Nada más ¿Verdad? Es así Y así es Entonces hay cosas Con el motor Que no se pueden hacer Muchos cambios ¿Verdad? Así es Y así está Entonces Pero como les digo Lo más básico Es algo donde ustedes Podrían notar La diferencia ¿Verdad? Entonces ¿Por qué estoy Porteando yo esta cabeza? Esta araña Perdón Bueno Eso es para el próximo video Voy a estar cambiando La araña que ya traigo Ahora Por esta Entonces Voy a ver resultados Estoy más que nada Experimentando Estoy experimentando Con diferentes carbadores Diferentes arañas Diferentes Setups Entonces para ver Cuál es el que me funciona Mejor Pero les digo Cuando se hace Este tipo de modificación También es esencial O lo más lógico Es Digamos Cambiar Ya sea Si es automático Su turbina Y el paso Del diferencial De atrás Para tener Los mejores resultados ¿Verdad? Entonces Eso es todo Como les digo Estén al pendiente Suscríbanse Compártanlo Con amigos Familiares Ya que el video Que viene Voy a estar dando Un pequeño más Una razón más lógica Un poquito Una explicación Un poquito más Amplia No muy técnica Como les digo Quiero que la mayoría De ustedes entienda Yo sé que muchos de ustedes Cuando comienzo a hablar De números Se me salen Y ya dicen No, no quiero ir a este ¿Verdad? Se entiende Pero es algo Para que tengan Más o menos Una idea De cómo es que funciona La cosa ¿Verdad? Unico Estén pendientes Al siguiente video Del Maverick Voy a estar cambiando Arañas Voy a estar explicando Los diferentes tipos De arañas Ahorita tengo Tres tipos de arañas Y voy a estar Dando una pequeña Explicación Del por qué Escogí una O la otra Por qué escogí La que tengo ahora Porque la estoy removiendo Para que ustedes Digamos en su casa Como les digo Es una de las preguntas Más comunes Que recibo Y es una de las De los Áreas Donde se cometen Más errores ¿Verdad? En cuestión De modificar V8 Pues ya en este caso Antiguos O clásicos ¿Verdad? Pues es todo Mis amigos Espero que les haya gustado Que les haya servido A alguno de ustedes Cuídense mucho Nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!